Hola, hola, Dios les bendiga a todos, vamos a esperar que se conecten, vamos a esperar unos minutitos para que se conecten todos, estamos en vivo, para que todos nos conectemos. Estamos en vivo en la página de Gepro, el gran estreno en nuestra página, nuestra primera entrevista con nuestro chico Gepro. Son las seis puntos, vamos a dejar un ratito para que se vayan conectando y nos ayuden a compartir, nos ayuden a compartir con sus amigos, nos nos ayuden a compartir con sus amigos. Ya casi empezamos. Compartamos, compartamos el enlace. Nuestra primera entrevista en la página de Gepro con nuestro chico de la semana Gepro. Compartamos, sigamos compartiendo, amigos, hermanos, chicos. Compartamos para que conozcamos más de este chico, para que conozcamos más de Gepro. Ya casi se van conectando. Gracias. 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 Solo damos unos minutitos. Ya, ya empezamos. Bueno, damos gracias al señor. Vamos a empezar con nuestra entrevista a nuestro chico Gepro. Dios le bendiga. Les saluda desde Honduras, América Barahona. Y quiero hablarles un poquito, darles la bienvenida a cada uno y darle la gracia por seguirnos en la página de Gepro. Esta semana comenzamos la apertura de nuestra página y gracias al señor nos han seguido y darnos like. Gracias Gepro empezó hace dos años. Gepro son los jóvenes de nuestra iglesia de Dios que sobresalen en algunas áreas de su vida, ya sean en los deportes, en las artes, perdón, en las ciencias. Y también en el área espiritual, ya sean implantadores de iglesia a temprana edad. Nos damos, nos da mucha alegría, nos da mucho placer estar en este día, en esta noche, cada uno de ustedes viéndonos y darle la bienvenida a nuestro muchacho, a nuestro joven Gepro. Nos da alegría porque sabemos que en nuestra iglesia de Dios, en nuestra amada iglesia de Dios, hay jóvenes y señoritas que dan una milla más. Y hoy tenemos un joven, hoy tenemos un joven estrella que da una milla más, que da una milla más. Y hoy tenemos, hoy les saludamos de Gepro con un joven de Nicaragua. Álvaro Vladimir Ortega Rojas es de Nicaragua y es boxeador. Álvaro nos va a contar en el transcurso de la entrevista más de él, Álvaro nos va a contar de lo del boxeo, de cómo él puede alinear el boxeo con la iglesia y con sus estudios. Pero queremos dejarlo a él. Álvaro, saluda al público. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana América. Hoy le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado. La gracias a usted también. Quiero saludar a todos los que nos están solicitando ahorita en Facebook Live, que sigan compartiendo para que conozcan un poco más de mi historia, cómo incluyo el deporte con nuestro amado Señor Jesucristo, para la bienvenida a todos los que nos están siguiendo, están compartiendo en vivo y en directo esta entrevista para darle la bienvenida y darle el bienestar que se necesita para seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Álvaro. Queremos, Álvaro, que antes de que nos hables del boxeo, queremos saber más de ti, Álvaro. Queremos saber, sabemos que ya que sos nicaragüense, representas a Nicaragua, gracias al Señor por la generación emergente de Nicaragua, por sus líderes nacionales, un saludo a los pastores, que este, tu líder también, que es la que te ha, me ha dado el contacto tuyo, gracias por la generación emergente de Nicaragua, gracias por el liderazgo de Nicaragua. Queremos que nos hables más de ti, este, Álvaro, cuenta, ¿cuántos hermanos tienes? Bueno, yo tengo alrededor de dos hermanos, los dos son varones, el uno tiene quince y el otro tiene diez, el de quince practica boxeo conmigo desde hace, él desde hace cuatro años y yo desde hace seis años, lo máximo, el otro que tiene diez años, él practicaba el boxeo así como nosotros, pero parece que no le gustó, parece que no se identificaba con el boxeo, entonces mi papá le dijo, no te gusta el boxeo, pero miré que sos bueno a béisbol, querés que te metas a béisbol, él le dijo que estaba bien, y así quedó, le encantó el béisbol, a nosotros no nos, a los otros dos nos fascina el boxeo, seguimos practicándolo, gracias a Dios, seguimos adelante en lucha con nuestros puños, para dándoles que el nuestro Señor Jesucristo no es triunfo tras triunfo, y victorias en victoria. Qué alegría, Álvaro, saber que en tu familia son deportistas, qué bien, y que son jóvenes y que sirven al Señor, esto es un buen testimonio a todos los jóvenes, que podemos, que podemos dar una milla más en cada área de nuestra vida, cuéntanos, también estudias, verdad, qué curso cursa. Bueno, ahorita estoy sacando mi bachillerato en quinto año en el colegio Benjamín Celedón, estoy estudiando para entrar a la universidad y estudiar contabilidad, junto doble majestría con administrador de empresa. Gloria al Señor, qué bueno, nos damos, nos da gracia, nos da bastante alegría, de que querés seguir adelante, nos da alegría, nos alegramos mucho de saber tus aspiraciones, este, Álvaro, este, ¿te congregaste en la iglesia Andrés Castro? Tengo entendido, dime. Así es, yo me, bueno, yo me congrego en la iglesia de Dios Andrés Castro, fue por medio de mis amigos que ellos me insistían que fuera a una célula, o una célula en crecimiento, entonces ellos me dijeron, vamos, te va a gustar, y yo, pues, hace cuatro años, le sirvo al Señor, ellos me dijeron, vamos, te va a encantar, y yo llegué, en lo que yo llegué, yo miré a un líder, que para mí es como mi padre, se llama Ángel Rosales, y la hermana Teresa, a nuestra, a su esposa, hermana Teresa, que para mí también es una madre, porque hace cuatro años ellos me insistían en ir a la iglesia, y ahora me enseñaron los primeros pasos que decidieron a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, nos alegramos y nos gozamos de que, de que ejerces un reporte, estudias, y también asistes a la iglesia, nos alegra mucho, que este, estás sirviendo en algún ministerio, servir de apoyo, y luego. Yo sirvo de apoyo en la célula, en crecimiento del Grupo Levit, se llama la célula de hecho de apoyo, a predicar la palabra del Señor que nos manda, que prediquemos su palabra en nación, en nación. Ay, nos alegra mucho, Álvaro, que a tu temprana edad, ¿puedo decir tu edad? Diecisiete años. Diecisiete años, a la edad de diecisiete años, Álvaro, Álvaro, un muchacho con, con muchas fuerzas, de seguida adelante, no baja los guantes, no se los quita. Sigue adelante, Álvaro, sigue adelante con sus estudios, Álvaro es un muchacho, y a pesar de su temprana edad, sirve al Señor, sirve al Señor, da una milla más en su deporte, y también en sus estudios, como pudimos, este, escuchar, Álvaro quiere seguir estudiando en la universidad, y esto no lo está impidiendo a nada. Álvaro, quiero que nos transportemos a lo del boxeo. ¿Cómo inicias tu historia, Álvaro? Cuéntanos de la historia, queremos saber todos aquí de la historia, y aquí en tu biografía yo miro que fuiste inspirado por tu papá, cuéntanos eso. Así es, en ese entonces mi papá es un hombre muy responsable, es mecánico de hecho, pero a su juventud, él quiso ser boxeador, pero el tiempo no lo, no lo, no pudo hacerlo, entonces él vino y me dijo, ¿a vos te encanta el deporte? Claro, le digo, ¿te encantaría ser boxeador? Uf, me encantaría. Él me llevó a un gym que se llama Tropical Boxing, ahí donde fue que yo aprendí mis primeros pasos desde hace seis años, vine, me incluyó, yo dije, uf, me encanta el boxeo, dije, voy a ser boxeador, y en eso fue, en el transcurso que fue, mi padre me siguió apoyando, mi madre también, me apoyaban de una manera inexplicable, porque ver que a su hijo lo golpeen, y también que él golpee, ellos se sienten con miedo, pero al transcurso de esos años se le ha quitado el miedo fácilmente, viéndonos ganar, también viéndonos perder, porque en la vida se necesita un ganador y un perdedor, en el boxeo así es, se necesita el ganador y el perdedor, mientras que seguimos batallando, batallando, y en medio de las peleas perdidas, también hemos sacado lo más concurrente, perdón, hemos sacado lo que es análisis que nos faltó para poder seguir avanzando en nuestro transcurso de boxeo. Qué bueno, Álvaro, saber eso, cuéntanos, ¿te costó aprender las técnicas del boxeo? Yo no sé nada de boxeo, Álvaro, aquí vos sos el máster, yo quiero saber más si te costó aprender, porque vaya, yo me pongo a pensar, un muchacho de 17 años, y a veces nosotros pensamos, los adultos, que a veces los muchachos menores no tienen el compromiso, y creo que son los que tienen más compromiso con su deporte. ¿Te costó aprender alguna técnica, algo? Al principio sí, me costó bastante aprender a tirar los golpes, a moverme, porque el boxeo es mucha disciplina, demasiado, demasiada entrega al amor que es el boxeo. Al principio, escuelas de boxeo me daban cómo tirar golpes, cómo moverse, cómo moverse dentro del ring, a dónde podemos golpear al oponente, cómo podemos abrir su guardia, son muchas cosas que al principio a uno le enseñan, y en los transcurso que van pasando también podemos ir aprendiendo nuevas cosas. No es que seamos, ya que somos profesionales, sino que en cada pelea vamos a aprender una técnica más. Exacto, así es todo. Tu primera pelea, platícanos, ¿cómo fue tu primera pelea? Yo me imagino que estuviste nervioso, tu mamá, me imagino que yo como madre, que mi hijo lo vayan a golpear ese día. Yo me imagino que tu mami nos esté escuchando, y solo está sonriendo, y recordándose esta primera vez. Bueno, mi primera pelea yo la hice a los 12 años, fue un año de entrenamiento, donde el entrenamiento fue muy duro también, pero yo a veces no le ponía mente, y yo decía, no, tengo que pelear yo este año. Entonces vino el entrenador, miró que estaba entrenando fuertemente, y me dijo, Alistate, que va a participar en un torneo eliminatorio infantil para clasificar a Río Coco. Y entonces dije yo, oh, genial, mi primera pelea, y en una eliminatoria infantil, yo tenía la edad de 12 años, entonces yo le dije a mi padre y a mi madre, ellos se sintieron súpermente orgullosos, y cuando yo llego a la eliminatoria infantil en el Instituto Nacional de Deportes, que era en el polideportivo antes, vine yo, yo miro un montón de atletas ya superados, que son ya más fuertes que yo, ya tenían bastante experiencia, entonces dije, ah, hoy me toca duro, pero gracias a mi entrenamiento, yo llego, en mi primera pelea yo subo al ring, me acuerdo que fue con uno de ahí mismo, del Instituto Nacional de Deportes, entonces vine yo, y en lo que yo subo y siento el primer golpe, yo dije, el nervio se acabó, dije, comenzamos a tirar golpes, entonces nuestro entrenador decía, sigue adelante, no te eches para atrás porque puedes perder la pelea, entonces yo seguí adelante, yo seguí adelante, mi primera pelea la gano, y después me dice, va al siguiente día, va a pelear con un oponente muy fuerte, de la Lexi Arguello, entonces dije yo, hoy me toca más duro, vamos a seguir entrenando, al día siguiente llego, y siempre me lo encomendaba a nuestro Dios, porque primero hay que encomendarse a nuestro Dios para que nos dé la victoria, y llego, y en lo que llego, en la segunda pelea yo subo, y siento que el oponente es más fuerte que mí, entonces él me decía, boxealo a tu distancia, movete mucho, él golpea mucho, yo me movía, me movía, lo golpeaba, él me golpeaba, nos fuimos a las decisiones, a las tarjetas, entonces ahí fue que perdí dos, una, ganador, el de la Lexi Arguello, yo perdí, pero yo no me sentí afligido, sino que una victoria y una perdida se necesita mucho valor para poder seguir en este deporte, porque muchos se afligen con una perdida, entonces yo seguí, seguí, ahora que tengo más éxito, me alegra saberlo, porque nuestro Dios nos ha dado victorias, victorias, triunfos, triunfos, y también nos ha dado momentos en caída, pero él nos ha sabido levantar. Así es, Álvaro, en la vida hay que aprender a perder y a ganar, no toda la vida uno tiene que ganar, pero cuando uno pierde lo que tú dices, uno tiene que aprender, porque mi país dice que la práctica hace al maestro, entonces en esto se trata de aprender, de aprender. ¿Qué es lo que más te ha costado aprender en el boxeo? Como yo te digo, yo no sé mucho de boxeo, pero me imagino que más de algunos que está viendo, le gustaría esto, ¿y qué es lo que más te ha costado aprender? Bueno, me ha costado uno, un factor clave es el correr, a las cinco de la mañana levantarse a correr, cuatro de la mañana, un desvelo total, entonces cuando yo me levanto con mi hermano, mi hermano se levanta ya casi durmiéndose, entonces yo también, es un factor de desvelo también, porque nos pueden afectar en nuestras clases, pero al momento que se va acostumbrando uno, uno se acostumbra a la rutina, y ya en el colegio nos sentimos más activos, porque es muy difícil levantarse a correr a las cuatro de la mañana, volver a alistarse para ir al colegio, y ya en el colegio, llega rendido, entonces es algo muy duro, pues el boxeo, porque necesita disciplina, demasiada disciplina para poder continuar en esto. Sí, me imagino, sí, como todo deporte, Álvaro, necesita disciplina, y entiendo esto, y el boxeo es uno de los deportes un poquito más agresivos, porque es donde te golpean, me imagino, ya te voy a preguntar esa pregunta, es donde te golpean y todo, y en tu caso, como sos un joven, sos un muchacho, me imagino tu mamá, como lo dijiste al principio, yo me imagino yo como mamá, ver a mi hijo allá, y que me lo golpeen, me daría ganas de subirme, y encima, ¿te han golpeado alguna vez? Sí, yo creo que siempre te golpea, pero... Varias veces, demasiado, porque, o sea, me ha tocado pelear con peleadores ya, que son de otro nivel, seleccionados, que anduvieron en torneos de Copa Alexis, entonces me ha tocado golpes muy fuertes, pero yo lo he... Yo, mis técnicas son muy diferentes, que son el boxeo a larga distancia, entonces yo lo he superado, pero ya me han botado dos veces, dos golpes contundentes, que me han mandado a la lona, pero me he levantado de la lona, entonces es lo que me he levantado, aturdido, pero a seguir, y nunca colgar los guantes, como se dice. Refrescame algo, cuando dicen la lona, ¿es el suelo? Sí, el suelo, donde uno está boxeando, y cuando le conectan un golpe fuerte, es cuando cae, pero si cae, uno se decide si se puede levantar o no. Ay, sí, sí, yo lo he visto en las películas. Sí, son golpes, son golpes demasiado fuertes, cuando a uno le dan en la mandíbula, en la quijada, pueden botarlo, hasta pueden desmayarse, pero en mi ocasión me han botado dos veces, pero me he levantado. Qué bueno, nos alegría mucho. Cuéntanos algo, en la cuarentena como boxeador, ¿qué has hecho? ¿Siguen practicando en tu casa? ¿O el boxeo ya lo dejaron a un lado ahorita, y están también en cuarentena? Cuéntanos de eso. No, 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 el boxeo para mí no hay que dejarlo en ningún momento. En caso de, como aquí en Nicaragua no han dicho que va a haber cuarentena, pero mi padre como tiene miedo de que nos pueda pasar algo, pues llevamos, llevamos el virus a nuestras casas, entonces no nos han mandado al gimnasio a entrenarlo. Él nos pone en nuestra casa a entrenar, a correr normal, con nuestras boquillas, con nuestras medidas de seguridad, y entrenar en nuestras casas para poder seguir nuestra pasión, que es el boxeo. Nosotros entrenamos en nuestros hogares de dos a seis, en la mañana el correr con nuestras mascarillas, cuando llegamos las quitamos, quitamos nuestras ropas, y comenzamos de nuevo a entrenar a partir de las dos de la tarde, en nuestras casas. Siempre entonces nos estás diciendo que siempre, aunque estés en esta cuarentena, siempre estás, me imagino que estás estudiando, que llevan clases también, ¿verdad? O ustedes en Nicaragua siempre siguen las clases normales, ¿verdad, Álvaro? Sí, sí, en las clases normales, pero como mi papá tiene el miedo de que nos dé el virus, entonces nosotros, él no decidió llevarlo, sino que están mandando a ser guías, para poder seguir el año escolar. Ah, sí, sí, qué importante eso. Nos alegra mucho, Álvaro, me alegra en lo personal, saber de ti, saber de que hay muchachos, que jóvenes de la generación emergente, que se esmeran, que se esmeran por salir adelante, es admirable que salgas adelante en tu área espiritual, en tu área académica, y también que en tu área de deporte. Nos admiramos mucho de conocer jóvenes a temprana edad, que dan todo, porque nosotros sabemos de que en tu país también sucede, que los jóvenes agarran mala influencia, y cometen errores en su vida, y mala decisión, y tú eres el ejemplo de los jóvenes que dices, sí, se puede, de los jóvenes que dicen, ok, si se puede ser un anciano, si se puede ser un joven diferente a los 17 años, si se puede dar todo para la obra del Señor, y si se puede salir adelante y triunfar a los 17 años. Es un orgullo de tener jóvenes como ti, Álvaro, y sé que hay un montón de la generación emergente, sé que hay muchos jóvenes con los mismos talentos, o diferentes talentos que el tuyo, y los felicito. Quiero también, Álvaro, ¿qué consejo le das a los chicos que nos están viendo, para que cumplan los sueños? Bueno, le doy un consejo a todos esos chicos y chicas que nos están viendo por medio de Facebook Live, que no dejemos de seguir nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino y falleció en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para limpiar nuestros pecados y ser libres, y nosotros debemos seguirlo, amarlos como nosotros. Entonces, yo le doy un consejo, que amen su deporte también, ese deporte que tanto aman, que los apasiona para cumplir sus sueños, pónganselo en las manos a nuestro Señor Jesucristo, para que sus sueños se vuelvan realidad, así como los míos están sucediendo, así como los míos se están volviendo realidad, poco a poco, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Y también, un consejo que le deje a tu edad, ¿cómo pueden hacer para estudiar, para servir a Dios y tener también y practicar un deporte? ¿Cuál es el tiempo que tú estás dedicando a esto? ¿Cómo tú puedes? Ayúdanos aquí. ¿Cómo tú puedes alinear todo? Porque digamos, algunos dicen, bueno, si sirvo al Señor, solo al Señor. Si estudio, solo estudio. Si practico un deporte, hago una cosa. Pero tú estás haciendo tres cosas, y quizás muchas más, como ser un buen hijo y todo, pero, ¿qué nos dices de esto? ¿Cómo a tu edad, cómo a tu edad podemos acoplar estas tres cosas? Bueno, primeramente, en nuestro estudio. Nuestros estudios son de seis a doce. Ya el tiempo que le dedico a Dios es de seis a nueve, porque nuestro Dios va primero. Nuestro Dios, porque sin Dios no somos nada aquí. Entonces, nuestro Dios va primero. nosotros, nosotros, mi deporte, yo lo practico de dos a cinco de la tarde máximo. Y el tiempo de Dios es primero, primero hay que adorarle, glorificar su santo nombre. Y el estudio, yo lo digo por manera, ¿cómo le explico? Mi tiempo es de seis a doce estudios, de dos a cinco deporte, y de seis en adelante, nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, Álvaro, escuchar eso, que para todo hay tiempo. La Biblia dice que para todo hay tiempo, y tú eres el que nos está enseñando aquí, que para todo hay tiempo. Solo es de organizarse. ¿Verdad, Álvaro? Solo es organizar nuestros tiempos para seguir adelante. Tú nos estás explicando de que tú te levantas temprano a practicar, a correr. Entonces, para todo hay tiempo. Solo, como tú lo dices, solo hay que administrar nuestros tiempos, hay que administrar nuestros tiempos para dar lo mejor. Solo hay que administrar nuestro tiempo para dar lo mejor. Y quiero que nos digas, no sé si quieres agregar algo más, la ayuda que te ha dado la iglesia, con el boceo, tus pastores. Bueno, la ayuda que me ha dado nuestra iglesia es seguir a, me apoyan mi iglesia, mis pastores, líderes, los hermanos que se congregan, son un gran apoyo, porque para mí, ellos me han querido como un hijo, porque para ellos soy alguien muy especial. en el ámbito de nuestros pastores, en el ámbito de nuestros pastores, ellos me dirigen hacia el bien, seguir a nuestro Señor Jesucristo, así como me apasiona el boxeo, así como me apasiona estudiar una carrera, así como me apasiona seguir a nuestro Señor Jesucristo, así debemos ser todos. Seguir a nuestro Señor Jesucristo, nuestros líderes también, me apoyan, líderes, hermanos de nuestra iglesia, nos siguen apoyando para seguir adelante en nuestro estudio, seguir adelante con nuestro Señor Jesucristo, predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nación sobre nación, iglesia sobre iglesia, porque no debemos quedarnos callados, porque la palabra de Dios es un alimento para todas, porque ahorita todo humano necesita de la palabra de Dios, todo ser vivo tiene que alabarle a nuestro Señor Jesucristo, porque los tiempos que estamos viviendo son los últimos, los difíciles, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Amén, amén, nos da alegría escucharte, expresarte, este, así de Jesús, te admiramos mucho, entramos ahorita al Facebook, gracias, José Martínez está conectado, Estela Martínez, digno de admirar, gracias, es alemán, cuando seas campeón internacional, dice, que cantante, cuando seas campeón internacional, que cantante cristiano, traerías al país para celebrar tu triunfo, dice, es el mío alemán, Luis Alemán es de Nicaragua, nos saluda, escucha Luis, dice que, que cantante cristiano traerías al país para celebrar tu triunfo, bueno, mi cantante favorito se llama Redimido, pues, traería a Redimido, a, a, a nuestro país a celebrar con nuestro Señor Jesucristo, amén, amén, nos mandan saludos, Miguel Ángel Torres, desde Perú, saludos Ángel, que usted bendiga, Francisco Hidalgo, Dios lo bendiga a cada uno de ustedes por tener este tiempo con nosotros, gracias a todos, Isek, tu, dice que orgullo Alvarito, Isek Ibaña es tu líder, ¿verdad? Líder distrital. Sí, generación emergente, nuestra líder distrital. Ella ha sido esa, esa punta de lanza que, que nos ha conectado, que nos ha conectado a cada uno, a cada uno contigo, saludos desde Honduras, dice Kenia Barahona, están conectados, viste, de Perú, de Nicaragua, de Honduras, todos nos están viendo, ya para terminar, ya para terminar, nos despedimos con, con el chico pro de esta semana, bendecimos tu vida, Álvaro, bendecimos la vida de tu familia, bendecimos tu deporte, tus estudios, tus aspiraciones, y damos un consejo a tu corazón, que sigas siempre dando lo mejor de ti, que sigas siempre viendo, viendo la mirada hacia Jesús, tus últimas palabras, Álvaro. agradecerle, agradecerle al Señor Jesucristo, agradecerle al Señor Jesucristo, primeramente, agradecerle a usted, por esta oportunidad, agradecerle a nuestros hermanos, de nuestra iglesia de Dios, agradecerle a mis padres, por el apoyo que me ha dado, a toda mi familia, agradecerle a cada uno, los que han estado conmigo, han estado apoyándome, agradecerle a todos los que hemos estado aquí, agradecerle a todas esas naciones, que sigan en pie de lucha, para seguir glorificando, el santo nombre que es, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir, Aslin Castillo dice, que saludes, bendiciones, siga adelante con tus sueños, María del Carmen Rivera, un abrazo de mi parte, Álvaro Rivera, Junior, Álvaro, ¿cómo estás? Bien, Álvaro está bien, porque tiene a Jesús en su corazón, y es un chico, que ha dado todo, gracias Álvaro, te damos la gracia, te damos, gracias por, por tener, por darnos este tiempo, para contar tu historia, y para que cada uno, de los muchachos, que nos están viendo, sigan tu ejemplo, agradecemos tu tiempo, bendecimos tu vida, y, te vamos a estar teniendo, en nuestras páginas, gracias Álvaro, te damos gloria, al Señor, por tu vida, también, les invitamos, les invitamos a cada uno de ustedes, que el 23 de mayo, se celebra, Good Day, que es el día del evangelismo mundial, un día, un mundo, un mensaje, para hablar de Jesús, Álvaro, el 23 de mayo, celebramos Good Day, preparémonos cada uno de nosotros, para celebrar este día, del evangelismo mundial, en nuestras casas, en nuestra, con nuestros amigos, y ahorita, vía online, Dios les bendiga, gracias Álvaro, gracias a cada uno, de ustedes, que nos han estado, escuchando, intonizando, y gracias, gracias por cada uno de ustedes, bendecimos sus vidas, y hasta luego, Dios les bendiga, hasta el próximo jueves, con nuestro próximo, Dios te bendiga Álvaro, bendiciones a todos, gracias, a todos los que nos han visto, por medio de Facebook Live, bendiciones, que el Señor los guarde, y los proteja, Amén.